¿Cómo vas a elegir a un jugador que no ha sido parte del encuentro? Me refiero a Valera, que entró cuando Cuevas se lesiona que no está inmerso en el partido a patear el último penal, el más importante de todos los penales No entiendo esa decisión Es demasiada presión psicológica para este jugador ser asignado a esa labor y con los partidos defectuosamente Yo creo que la responsabilidad de que Perú no vaya al Mundial es esa decisión del técnico Pésima